Mientras dirigentes colorados insisten en acceder a más cargos, el Ejecutivo ratifica su compromiso de ajustar los gastos públicos al tiempo de señalar que los poderes deben hacerlo a conciencia para achicar el Estado. Yo reconozco que veo buena predisposición a la mayoría de la gente en algo elemental, creo que no se está pidiendo nada que sea de difícil comprensión, una responsabilidad como cualquiera de nosotros, no gastar más de lo que se tiene, pero entender que es apenas una disciplina, buscar los mejores momentos, saber que vamos a salir de esto sin ninguna duda. Pero estamos bien encaminados, yo estoy muy optimista y tampoco, ya he dicho a todos ministros y todos, nada es transmitir una imagen así negativa, si bien en una situación vamos a salir, vamos a aumentar nuestras recaudaciones, vamos a tener los recursos y se va a normalizar y todo lo que estamos buscando es una disciplina fiscal y nada más. El presidente Horacio Cartes participó hoy de los festejos por el Día de la Armada Nacional y el homenaje a la Virgen Estela Maris, patrona de los marinos. Estuvo acompañado de varias autoridades con quienes posteriormente compartió un brindis antes de trasladarse a Amburubillaroga. Con imágenes de Hugo Isasi, informo para ABC Color, Antonella Briñardelo.